¿Qué onda amigos? Estamos en un video, oiren Me voy a cortar el pelo, amigos Bueno, ya no es que ya me lo tienen que cortar Pero chequense, no manches O sea, la verdad que ya lo necesito Ahí disculpen mis caras Ahí un poco ugly, un poco feas Pero, pues Nos pusimos bien gorditos, amigos Bien gordito y Y pues bien greñudo, pues uno se ve Medio, medio, medias, ¿no? Este, ahorita Pues ahorita me voy a Dirigiendo a la estética, quería cortármelo Yo, para aventarme acá un video Acá chido de Cómo me rapaba yo solo Pero pues no encontré mi máquina de cortar pelo No la encontré, entonces pues Pues me dirijo ahorita a una Barbería, allá voy Con un primo, él se lo va a cortar también No es barbero, se lo va a cortar Y pues Me invitó Y pues sí Vámonos, vamos Para que Para que chequen, ¿no, amigos? Ahí me miro yo en feo, la neta Pero Pero pues no hay No hay No hay pecs No hay pecs Guachen, o sea Literalmente mi pelo, o sea Wow Está feísimo Este Si gustan les puedo platicar Este, porque me lo Me lo dejé largo Ahorita pues Es un video ahí Algo corto Les voy a mostrar Este, no tengo pila, la verdad Me fue inesperado Y ahorita mi primo solo me mandó un mensaje Me dijo, ¿dónde estás? Digo, no, pues Pues, 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 pues Por acá Un parque Que está cerca de mi casa Y me dijo, oh, este ven Vamos a cortarnos el pelo Y pues me lo va a invitar Así que Vamos Ya también Ya están cansados de verme así Pero guaches O sea, literalmente Parezco vagabundo Cuando Veo ahí en mi Pues en mi carrito En mi Lincoln De ahí la gente Se me queda viendo Como de What the heck Y este vagabundo ¿Dónde se lo robó? Pero Pero no importa No importa, eh Estábamos Vamos pues a cortarnos el pelo Ya les voy a mostrar este Más o menos Ya cuando Pues ya cuando esté listo, ¿no? O sea, así que Chequense O sea, literalmente Amigos No, o sea Yo creo que Como Yo viajé Y en el viaje Me corté el pelo Que eso fue como en marzo Antes de regresarme Y desde ahí no me lo he cortado Hasta estamos a 30 de diciembre Ahí calculenle Yo no sé contar Ahí calculenle Son como, no sé 10 meses 8 meses 9 Por ahí, por ahí Pero ahí, pero O sea, que nunca lo había tenido Tan largo, literalmente Pero Pues bueno Cumplí Cumplí mi meta Y Pues estoy muy agradecido Con Dios Porque todo tiene que ver Con eso Con él Y pues miren amigos Literalmente O sea ¿Cuándo han mirado esto Así de feo? O sea, una persona Con el pelo así No, bache Hasta parezco mujer No inventes Pero pues ya me lo voy a cortar Literal Ya Ya Me lo quería rapar Pero Pues ya es el Es el momento de Se ha llegado la hora Ya también Ya, ya Mucha, mucha, mucha Greña larga ¿No? Ya también Este Yo también Ya estaba Lo voy a extrañar La verdad Para que les digo mentiras Los voy a extrañar Mis greñas Pero Pero pues sí Ya la verdad También ya Ya quiero verme bien Pues bueno Más presentable vaya Porque pues sí Esto sí No, no No está No está bonito Pues Entonces pues Amigos Amigos míos Del internet Del YouTube Del Del party style Llegamos aquí A la barbería Mi gente Aquí Si se quieren visitar Ahí Esto se lo hice Yo al espejo Yo se lo hice Por ahí está El carrito De mi primo Uy 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 No hay parqueadero Mi gente Está por aquí Vamos a buscar Ahí perdón Mis caras feas No, pero Pero Estoy buscando el carro Ahí mi primo Y no está Bueno amigos Le voy a mandar mensaje A mi primo Y Y ahorita que Ahí está un amigo Un amigo que no he visto En un par de años Ahí está Sentado Te lo voy a saludar No me reconoce Es que también con este Deñero Quien me va a reconocer Pero bueno Aquí llegamos ahorita A ver si me alcanza La batería Para hacerles un clip Un clip de como Ahí se va viendo El proceso Mi cambio Me despido amigos Me despido En este pedacito De clip A ver si puedo grabar Allá dentro Algo Si no ya pues Cuando esté Cuando esté Cortado mi pelo Me lo quería rapar Literal Pero como Mi primo va a pagar Pues dije yo Pues a que me hagan Ahí un Diseñito Algo No Y la neta Estoy feo Hijo de su máquina Estoy feo Me hicieron feo Con ganas Amigos La neta Pero pues Ni modo No Lo que Ni modo Para que nos quejamos Pues si ya estamos feos Ya estamos feos Pues Que más nos queda Verdad Voy a poner mi gorrita Ahí para pues Mirarme Ahí menos Menos Según yo menos feo Pero Parece que me aumente Más lo feo Me cubre boquitas Para entrar allá Ya después Nos los quitamos Cuando me estén rapando Bueno amigos Nos guachamos ahorita Ahí perdonen mi mano Que está tapando todo Ahí nos guachamos ¿No? ¿Qué onda mi gente? Guachense Guachense Y el pinche cortecito Que me acaban de aventar Mamalona El chile no me miro En la cámara Me estoy mirando Ahí por el espejo Del Del carro Más o menos ¿Verdad? ¿Les gusta? Me veo mejor Me veo más feo ¿Cómo me vean? Ahí Ahí este Juzguen ustedes Perdónen mis amigos Si no me escuchan Muy fuerte Pero ya es un poco De noche Y no puedo hablar Tanto Por eso Este De por ser Alguien Ahí medio raro Y luego El micrófono Y mi teléfono Ahí todo fallando Pues Una disculpa ¿No? Disculpenme de verdad Perdónen mis amigos Si lo quieren Ya un poquillo más de noche Aquí ya les pido Es para dormir Estamos acostaditos ya Pues Aquí lo manito Ahí Un cortecito Ahí según yo No según yo Ya corte Me veo Ya Peño Me veo Pero pues Si amigo Aquí es Mi patria Mi gotaxo Me lo voy a dejar Un poquito más Mi barba De 20 centímetros Algunos también Y mi patria Que es que Si no Lo voy a quitar Todo de acá Si no me gusta Pues Bueno Muchos amigos Feliz año nuevo Muy feliz año nuevo Mis amigos Que lo pasen Muy bien Éxito Que compran Todas sus netas Sus deseos Y Espero lleguen Muy lejos Amigos Lo mismo Para mi Para mi familia Mi esposa Mi hijo Y Para todos Ustedes Sus familias Todo De verdad Saludos Para mi Para mi